Música Desde hace 10 años en el distrito de Medina Gunaz del departamento Getaway en la región de Dakar, se encuentra la Maison-Gos, un lugar donde acogen a mujeres víctimas de violencia física y psicológica y las acompañan en un largo proceso de reintegración social. Fundada por la Asociación Humanitaria Universelle Senegal, la Maison-Gos ocupa las instalaciones del antiguo tribunal municipal de Getaway. Se trata de un lugar bonito y animado, pintado de rosa, que contrasta con los maltrechos edificios del entorno. Música C'est une maison de femmes qui ont vécu des violences physiques, psicologiques, tout ce que vous pouvez imaginer, il y a. C'est-à-dire que depuis 10 ans, dans cette maison-là, la Maison-Gos, on peut dire qu'on a vu tout ce qu'il existait au Sénégal. Parce que chaque cas est unique, on peut pas globaliser en disant «on va s'occuper de ça, 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 ça ». Non. Chaque femme qui arrive a une histoire particulière. Les femmes qui vivent en ce centre sont toutes victimes de violences, accés, incestes et à mèner, se vèrent obligées à prostituir. Muchas de elles recurrent à l'aborto utilisant des plantes ou des medicines. Une figure fondamentale pour la identification de toutes ces personnes vulnérables est la BADENJO-KO, que en nenguah Wolov, signifia «el que encuentra a los niños ». La BADENJO-KO, de la Maison-Gos, sirviéndose de una red de informantes, se mueven por los barrios más pobres y periféricos de Dakar en busca de niñas y mujeres que necesiten la ayuda de Madame Chaserio y sus asistentes. Los psicólogos también pasan meses estudiando el trágico pasado de la chica o mujer a la que tratan, un paso esencial para construir los cimientos de la nueva vida de la víctima. Escuchar, escuchar y escuchar Es de hecho uno de los lemas de la Maison Rose. Madame Chaserio también promovió el lanzamiento de actividades colaterales inéditas y originales para un país como Senegal. La más especial, el circo. Los voluntarios de Sencirc, la primera y única compañía circense del país, imparten dos horas de cursos a la semana en el amplio techo del antiguo tribunal. Los trabajos son muy raro, pero no son de los trabajos reales. Así que nosotros, justamente, Sofía, por ejemplo, ahora está en la Escuela del Circo. Y hoy, ella descubre sus propias capacidades, y creo que es la mejor en el cabal, por ejemplo, o incluso en el agro, todo eso. Así que, ella descubre su lugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.